Varios lugares de Red Lobster están cerrando sus puertas, incluyendo los restaurantes de Redding, en Redding y en Chico. Un accionista importante dice que la culpa es parcialmente de una oferta de camarones ilimitados por 20 dólares. Un ejecutivo dice que el acuerdo le costó a la compañía de mariscos 11 millones de dólares. Red Lobster está considerando ahora solicitar protección por bancarrota para reestructurar su deuda y deshacerse de algunas de sus 650 ubicaciones en los Estados Unidos.